Amigos, ¿cómo ven esta colección de las diferentes sagas de Batman, los villanos? La verdad es que no, estoy muy, muy, muy sorprendido. Tenemos cosas increíblemente chulas, por ejemplo, el Joker de este, ¿cómo se llama? Jack Nicholson, con su versión Chase, que está, no sabes a cuál irle, la verdad es que está muy buena la versión con el ácido ahí medio desmaquillado, los detallitos están de lujo, y chequen esta, es que es increíble cómo logran el parecido con tan pocos elementos, los rasgos icónicos del personaje, que son las, como las ojeras, la nariz, que es este, ¿cómo se llama? Danny DeVito, el personaje, con esta Michelle Pfeiffer, buenísima, estas dos películas son, fueron un parteaguas, ¿no? En toda la cuestión de superhéroes de hace, pues de los 80, ¿no? Estamos hablando de hace más de, ya de 30 años. Increíbles piezas, la verdad es que no, no hay ni a cuál irle, tienen que tomarlas todas. Toma Turman con su, con su personaje de Hidra Venosa, que por cierto, este es de Speciality, este no está comercialmente disponible en todos lados, pero lo tenemos nosotros en Limited Edition, y el buen Tommy Lee Jones, que me comentaban un chisme aquí, detrás de cámaras, que en realidad terminó odiándose con Jim Carrey en esta película, ustedes que opinan, no se saben la historia, pues los invitamos a que chequen la página, y recuerden, no llegaron tantas piezas como quisiéramos, entonces corran por el suyo, no se vayan a quedarse en su pieza, y vean todas las otras novedades que llegaron en las otras cápsulas, está Rose, el perrito, la perrita mexicana, y está, ¿quién más llegó? Edward Norton y Brad Pitt del Club de la Pelea. Dense una vuelta por la página, van a estar buenísimas las promociones y los estrenos de esta temporada.